La Secretaría de Educación de Bucaramanga ha recibido información por parte del Ministerio de Educación Nacional para que en los próximos días se haga una nueva ajuste al calendario escolar. El Ministerio manifiesta que se va a producir el decreto presidencial permitiendo el uso de los días 9 al 13 de octubre para reposición de los días del paro escolar y además van a permitir usar algunos sábados o festivos para que podamos llegar con actividades académicas hasta el 15 de diciembre. Estaremos comunicando esto de manera oficial en el momento en que se surta el proceso y creo que es importante comunicar a la opinión pública para que los padres de familia, los maestros y el sector educativo sepan de esta decisión que el Ministerio ha manifestado públicamente. Efectivamente se caracterizan los 21 días de reposición de clases además de los 5 días de desarrollo institucional que también se van a reagendar en este segundo ajuste que será el calendario de la ciudad.